Hey, ¿qué pasa peña? ¿Alguna vez os hicisteis estas preguntas? ¿Existe cine afgano? Y en ese caso, ¿cuál fue su primera película? Y esperad, esperad que tengo una mejor. ¿Los talibanes han realizado las suyas? ¿Y de qué van? Hoy traemos una sección que teníamos totalmente abandonada. Volvemos con el viajando por el cine. Y como os podéis imaginar, el destino de este vídeo es Afganistán, algo que es lógico ya que todo el mundo tiene sus ojos puestos en esta región. Así que agarraros fuerte que traigo un vídeo de cine muy poco conocido. Antes de nada, películas que tengan Afganistán como fondo o que hablen de la problemática del país hay unas cuantas. Algunas como Rambo 3, donde vemos el personaje que interpreta a Stallone ponerse del lado de los muyahidines para apretarles las tuercas a los rusos. Sin duda, es una peli esclava de su tiempo que de manera involuntaria nos sirve para reflexionar sobre la relación entre los Estados Unidos y el extremismo islámico. Es más, durante los años 80 fueron varias las películas estadounidenses que hablaron del conflicto afgano-soviético posicionándose siempre del lado de los islamistas. Como ejemplo, tenéis La Bestia de la Guerra, o James Bond en 007 Alta Tensión, o una infinidad de metrajes de la canon. Y esto no solo pasa con los yankees, los rusos también quisieron dejar su versión de la guerra en films como La Novena Compañía o Última Misión Afganistán. Tanto las unas como las otras nos sirven para ver cómo el cine se usa como una herramienta para que la gente diseñe una imagen idílica o distorsionada de la guerra, sea como fuere. Si queréis que le dediquemos un vídeo a este tema, hacedmelo saber a través de la caja de comentarios y hacemos uno de… la propaganda de las potencias occidentales en Afganistán. Por otro lado, siempre hay cine que se ha ocupado desde fuera de las fronteras afganas de mostrarnos su problemática. Ahí está la aclamada cometas en el cielo, o la iraní Buda explotó por vergüenza, o incluso un interesante documental titulado Taxi to the Dark Side que señala los métodos salvajes en los interrogatorios norteamericanos. Seguro que, aparte de estas mencionadas, se os viene alguna película más que trate la temática de las talibanes, el burka o las guerras en este país, y que no son de origen afgano, sino de cualquier otra parte del mundo. Espero ver cómo enriquecéis el vídeo con vuestras referencias. Dejando en vuestras manos eso, pasamos al punto principal del tema. ¿Hay cine made in Afganistán? Y no me voy a andar por las ramas. Las imágenes que estáis viendo pertenecen a la primera película de la historia de Afganistán. Se realizó en 1967 y se titula Lake Eagles. La historia trata sobre una niña que se escapa de su casa para conocer el mundo exterior. A través de sus ojos veremos a gente haciendo esquí acuático, fiestas de la clase alta, la calle y el tráfico de la ciudad. Incluso podremos ver imágenes del cine de Kabul. Esta obra nos sirve para contemplar cómo era el país antes de las guerras que lo devastaron, pero sobre todo nos ayuda a entender cómo era su sociedad. Es una ventana para conocer el Afganistán del pasado. Y algo que me llamó la atención fue ver caminar a una niña sola por la noche sin burka y sin jihad. Y además lo hace en una ciudad llena de coches modernos y de servicio público, que hace ese bit el o el autobús. Contemplar eso me hizo pensar sobre la pérdida de libertades en los últimos 30 años allí. Y sobre todo me reforzó la idea de que a veces el cine es el mejor espejo para acercarse al pasado y de paso abrirnos una puerta hacia la reflexión. Cuando la vi, su estilo me recordaba al cine de Truffaut o al de la nouvelle vague francesa. Muchos exteriores, una historia sencilla, contemplativa, sin apenas diálogos y en la que la cámara todo el rato acompaña de una manera bastante bollera a su protagonista. De hecho, tras la experiencia, se creó The Afghan Films, que es la primera productora afgana. Esta agencia surge en 1968 con financiación del Estado y con la idea de ir creando una pequeña industria. Todas en blanco y negro y de temática social, con protagonistas historias reales y cercanas que permitían que el pueblo empatizase. Así continuaron hasta los años 80, cuando se llegó a rodar alguna que otra película en color. Sea como fuere, siempre tuvo una producción muy tímida y de bajo presupuesto. La guerra, el atraso técnico y otros factores favorecieron que para finales del siglo XX existiesen en total apenas un número cercano a la veintena de largometrajes. Por desgracia, en 1996, con la llegada de los talibanes, la mayoría de estas cintas fueron destruidas. Los cines fueron atacados y, por supuesto, muchas películas quemadas. Es decir, casi todo lo que habían producido desapareció para siempre. Y, por supuesto, como nunca se habían digitalizado, están perdidísimas. Si os estáis preguntando por qué hicieron eso, la respuesta es más que evidente. Los talibanes consideran el cine como un elemento de la cultura occidental que debe de ser extirpado. De hecho, su postura es mucho más radical. Los talibanes prohibieron ver la televisión y las películas y los cines se cerraron, convirtiéndose en tiendas de té o restaurantes o, directamente, cayendo en un estado de deterioro. Sabiendo esto, podemos imaginar el resultado a la pregunta sobre si los talibanes han realizado películas. Rotundamente no. Ellos han renunciado al cine como elemento propagandístico. Imagino que porque los métodos que usan son mucho más contundentes. Nada como la receta del terror y del miedo. Mil veces más efectivo que verse tres reyes. Vamos, que entre 1996 y el año 2003, toda la industria cinematográfica afgana está detenida porque existe una fuerte prohibición. Y esto que os voy a comentar no lo he leído en ningún sitio, así que me lo estoy inventando. Pienso que podemos distinguir dos etapas en el cine afgano. La primera entre 1967 y 1996, donde se puede ver un país previo al extremismo y a la intervención del plano religioso en la vida social. Por desgracia, como os mencionaba antes, apenas quedan obras de este periodo porque fueron destruidas por los islamistas radicales. Teniendo esta clasificación en la cabeza, la segunda etapa iría de 2003, momento en el que se reactiva la industria hasta agosto de 2021. Momento en el que los talibanes vuelven a hacerse con el control del país y en el que yo presumo que otra vez volveremos a la censura y al silencio cinematográfico. Sea como fuere, cada una de estas etapas apenas tiene una veintena de películas. La primera cinta que se realiza desde que se reactivó el cine es Osama, del año 2003 y está realizada por Siddiq Barmak y ganó ese año el premio Globo de Oro a Mejor Película de Habla No Inglesa. La historia arranca con una escena que sorprendería a cualquier occidental. Un grupo de mujeres afganas con su burka están haciendo una manifestación para luchar por sus libertades. Os podéis imaginar cómo termina el asunto. Acto seguido vemos como una familia compuesta principalmente por mujeres pierde al paterfamilias. Eso en medio de un modelo tradicionalista que limita el movimiento de las mujeres es una ruina. Los talibanes prohíben que ellas anden solas por la calle. Siempre deben ir acompañadas. Tampoco se puede comerciar con hombres en el mercado, trabajar y en definitiva hacer cualquier cosa que tenga que ver con su independencia económica o su libertad de movimiento. Es decir, una familia compuesta por mujeres sin un hombre que la respalde está abocada a la autodestrucción. La única salida que ven es cortar el pelo a la hija más pequeña para hacerla pasar por un varón y que traiga dinero a casa. Aparte, gracias a esta jugada el resto de miembros femeninos que componen este núcleo familiar podrá salir a la calle. Si deciden tomar esta estrategia es porque resulta más difícil distinguir el sexo en los niños que en los adultos. Sea como fuere, comienza a trabajar y a traer dinero a casa. Y por supuesto, como niño empieza a recibir una educación coránica que solo es administrada a hombres. Y hasta aquí llega mi sinopsis, no os voy a contar si la descubren, si no, si consigue sacar a su familia adelante, etc. Lo que sí os diré es que la cinta se llama Osama no por el barbudo de las torres gemelas, sino porque es el nombre que decide adoptar esta chica. Unos cuantos años después, más en concreto, en 2017 y pagado con dinero de Angelina Jolie, se estrena una animación en Irlanda que prácticamente le copia el guión a Osama. En este caso, la historia gira en torno a una familia compuesta por un maestro, tres mujeres, su esposa y sus dos hijas, y un niño muy pequeño. Un mal día, los talibanes llevan al hombre a una prisión y se da una situación muy similar a la del anterior metraje. ¿Cómo van a sobrevivir sin un hombre en casa? Así que de nuevo, el plan es tener que cortarle el pelo a la menor de las hijas y que salga a la calle para buscarse la vida y así alimentar al resto. Ambas historias nos sirven para pensar sobre la situación de la mujer afgana. Vemos cómo la sociedad no trata igual a la gente cuando son niñas o cuando están disfrazadas. En definitiva, que visibiliza la crudeza a la que están expuestas. Otra que quiero recomendaros y que es 100% afgana, como el opio, se titula La piedra de la paciencia del año 2012. En este metraje tenemos a una mujer afgana que está cuidando de su marido en coma dentro de su casa. Y volvemos más o menos a la misma problemática. ¿Cómo sobrevivir en esa tesitura y en un estado fuertemente radicalizado? Aún así, no se centra ni se detiene demasiado en eso. La película gira en torno a las conversaciones de la protagonista con su marido. Ella aprovecha la situación en la que está su pareja para sincerarse y hablar todo aquello a lo que no se atrevía por miedo cuando estaba vivo. No sé si conocéis una novela del siglo XX española titulada 5 horas con Mario. En ella, una mujer, Carmen, pasa 5 horas velando el cuerpo de su marido fallecido. Él era una entusiasta de la Biblia y ella aprovecha para recuperar pasajes del libro sagrado y así criticar sus valores políticos, religiosos y de paso culparle de su desdicha. Pues básicamente en La piedra de la paciencia encontraremos una versión afgana de esta historia. Un año después, en 2013, se estrena Wadja, o Wadja, una historia afgana de amor, y que fue recibida en el circuito de festivales por la puerta grande. En la Seminci ganó el premio a la mejor película y en Sundance al de mejor guión. De nuevo, al igual que todas las anteriores, se trata de una cinta con protagonista femenino. Nos cuenta la historia de una pareja de enamorados que tiene sexo prematrimonial y ocurre lo peor que les podría pasar. Ella queda embarazada. Ante esta situación surgen un montón de dilemas. ¿El chico se hará responsable? ¿Cómo acepta la noticia a la familia? ¿Y qué medidas deciden tomar al respecto? Es una cinta que nos sirve para reflexionar sobre la tradición, el concepto de honor en los afganos y de las presiones a las que se siente sometida la mujer en ese país. Si os habéis dado cuenta, una tendencia del cine afgano es que suelen estar protagonizadas por mujeres. Es algo que ya hemos podido ver desde la primera cinta que realizaron y que se ha ido repitiendo casi de manera sistemática. Y eso me hace pensar en que los afganos siempre han utilizado el cine como una herramienta para denunciar su realidad. Vamos, que apenas hay cintas que no giren en torno a la figura de la mujer, y una de ellas es Tierra y Ceniza del año 2004. Antes de meterme en faena, quiero soltaros una curiosidad sobre este film. Se trata de la primera vez en la historia del cine afgano que aparece un desnudo. Os lo enseñaría, pero es curioso lo que pasa. Lo que se consiente en un estado islamista no está permitido en esta plataforma. Ese es el nivel. Dejando de lado esta reflexión, Tierra y Cenizas nos presenta la historia de un anciano que atraviesa el desierto afgano para reencontrarse con su hijo. El viaje nos servirá para conocer los pasajes desolados de la guerra, la destrucción, y en definitiva poder ver de primera mano cómo se encuentra el país. Y tengo un dato más. Esta fue la segunda película tras el pedido de parón forzado al que sometieron los talibanes al cine. Continuando con esta colección, no quería pasar por alto Kabuli Kid, del año 2008 y realizada por el autor de Wadja. La historia nos presenta a Calé, un taxista que un día como cualquier otro traslada a una mujer afgana en su vehículo. Cuando termina la carrera se da cuenta de que le han dejado un regalito. Se trata de un bebé recién nacido. El hombre, cuando se entera de la jugada, sale en busca de la chica, solo que hay un gran problema. Ella llevaba el burka y, por supuesto, no es capaz de reconocer ningún gesto que la identifique, así que entre sus manos tiene un jaleo. Una vez que asume que le va a resultar imposible encontrar a la madre, arranca toda una aventura burocrática para ver quién quiere o puede hacerse cargo del niño. Gracias a esto veremos un estado colapsado, altamente ineficiente y que no tiene respuestas para atender a los más jóvenes. Y escuchad, escuchad, que otra que no podía dejar fuera es una animación, aunque no sé si podría incluirla en esta colección de cine afgano porque está realizada en Francia, aunque tanto los acontecimientos como los personajes pertenecen a este país. Se trata de una historia cruzada, donde por un lado tenemos a una pareja de amantes que están muy jodidos por las limitaciones a su libertad que imponen los talibanes y por otro tenemos a un talibán que se encarga de vigilar una cárcel de mujeres. En el metraje me llamó la atención el tema de la presión social. La cinta arranca con una lapidación a una mujer por tener relaciones extramatrimoniales. El joven protagonista, pese a rechazar enérgicamente esta práctica, en un punto toma una piedra y la lanza. No recuerdo cómo se llama el nombre de este efecto en antropología y sociología, pero hay un experimento que consiste en que una persona mira al cielo, lo que provoca casi automáticamente que el resto de viandantes se pongan a mirar, aunque no exista nada para ver. Y eso nos invita a reflexionar sobre el comportamiento gregario y de grupo que en ocasiones sigue el ser humano, y que, por supuesto, puede ser muy peligroso. Sea como fuere, es una cinta plagada de otras situaciones que nos ayudan mejor a entender la realidad afgana. Su nombre, que creo que aún no lo había dicho, es Las golondrinas de Kabul. Reflexionando sobre todos estos metrajes me doy cuenta que después de más de 100 años de cine, el recipiente donde mejor se conserva el pensamiento y la cultura de los pueblos es en el séptimo arte. De hecho, gracias a las películas de la primera etapa podemos asomarnos y conocer la realidad de Afganistán antes de que la guerra hiciese estragos. Y hay otra cosa que también es para darle un par de vueltas. Debido a los prejuicios occidentales que tenemos sobre la cultura afgana, imaginamos que es machista y patriarcal, aunque no hay nada más lejos de la realidad. Viendo sus trabajos nos damos cuenta de que la gran mayoría del cine de este país tiene un condicionante femenino y de protesta. Prácticamente todas están protagonizadas por mujeres o por niñas, y en caso de no ser así, sus historias siguen teniendo una fuerte presencia. En definitiva, hay afganos y hay talibanes, y debemos pensar en esa diferencia cuando imaginemos el país. Mucha gente acepta esas políticas extremas por miedo, pero cuando tienen posibilidad de expresarse, las atacan ferozmente. Y ya está, quiero enviar un saludo muy fuerte a todos los Patreon y en especial a los que se acaban de incorporar. Gracias Lenny, Jesús, Jim Cárdenas y Pablo, aunque este último no sé si lo mencioné la anterior vez. También a los nuevos del YouTube, Spotstream, Laffit y Germán. Y también a los que estáis viendo esto, sin todos vosotros, esto no tiraría para adelante. Muchísimas gracias. Hacéis realidad el sueño de que pueda compartir cultura. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en Afganistán.